¿Qué tal? Qué gusto saludarlo. Muchas gracias por acompañarnos con la información más relevante aquí en Star TV Noticias. Le agradezco mucho que esté con nosotros en este lunes seis de mayo del año dos mil veinticuatro. Está pasando muy rápido el tiempo y vaya que hace calor en la gran parte del territorio nacional, en gran parte del país está azotando esta ola de calor, así que manténgase hidratado porque seguirán las altas temperaturas. Comenzamos. El presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó en la mañanera que lo que hay actualmente en el país son más homicidios. Dijo que lo que existe o lo que prevalece es los homicidios versus sus violencia. Él aseguró durante la mañanera que la violencia pues se ha disipado, dijo el presidente, que lo que no hay es violencia, que lo que sí hay son homicidios. Y bueno, pues dijo que dijo que los homicidios son los que se han ido a la alza, pero le dijo donde nos ha costado más en homicidios porque se crearon bandas, dijo el presidente, durante el periodo neoliberal o neoporfiristas, las bandas más famosas, dijo no estoy hablando de las bandas musicales. El mandatario mexicano apuntó que se redujeron en 22 por ciento los índices de asesinatos en la actual administración en comparación con el sexenio anterior, dijo ahí las cuentas que nos hacen parte del número de homicidios en el sexenio y se olvidan de cómo encontramos o cómo nos dejaron el país en cuanto a la violencia. Sin embargo, el reporte de la guerra en números MX detalla que de acuerdo con el registro de homicidios dolosos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del 1 de diciembre del año 18 al 5 de mayo del año 24, tiempo que lleva la administración del presidente Obrador, las fiscalías estatales y federales han registrado más de 186 mil homicidios en todo el país. 186 mil mexicanos muertos. En abril se posicionó como el mes más violento en lo que en lo que va del año al haber registrado dos mil trescientos cincuenta homicidios. En informes de seguridad de la Comisión Nacional de Seguridad detalló que en promedio hubo una hubo setenta y ocho punto tres víctimas al día, es decir, en abril murieron alrededor de setenta y ocho mexicanos diarios. Apenas el domingo veintiocho de abril se ubicó como el día más violento del año con ciento tres homicidios, pero bueno, el presidente dice que lo que pues lo que hay son más homicidios, pero pues dice que al contrario, pues no hay tanta violencia. Tenemos el momento en el que lo dice el presidente, vamos a verlo. Manuel, él dice que lo que hay son más homicidios, lo que casi no hay es violencia. Ahí sí está un poquito como no sé cuál sería la diferencia entre homicidios y violencia, viene siendo muy parecido, pero bueno, pues el presidente tiene esa información y pues nosotros aquí se la compartimos tal cual. Continuamos.